Buenos días, Arrola. Hola, jefe. ¿Cómo estás? Me hace gracia porque acabamos de grabar uno. Me hace raro salvar otra vez. Hace un rato se lo vuelvo a llamar, pero es el jefe del podcast. Y tenemos hoy con nosotros a Ramiro, CEO de Crescenta. ¿Qué tal estás, Ramiro? Muy bien. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Nada, gracias a ti por venir. CEO y fundador, ¿no? CEO y fundador. Compañía del porfolio, por ser totalmente transparente. Del fondo 2. Oye, Ramiro, háblanos un poquito de tu vida más personal. Muy bien. ¿Cómo llegas? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo llegas? Muy bien, muy bien. Mi vida a nivel personal, o sea, soy padre de tres niños y un deportista empedernido. He hecho de todo. ¿De qué deporte? He hecho desde Ironmans y maratones a competir profesionalmente en golf. O sea, eres un arrolista, menos el golf. Sí, sí. Más que yo, yo no he hecho de todo. He hecho de todo. Bueno, pero maratones son los cuantos. Sí, sí. Y paracaidismo y puente. Y todo ese tipo de cosas porque siempre he sido bastante inquieto. Y luego a nivel personal, profesional, pues siempre he sido un tío muy de finanzas. ¿Qué estudiaste? Estudié empresariales con un objetivo claro que sabía a qué quería dedicarme. En ese momento… Ah, joder, ¿era vocacional? Sí, sí, sí. O sea, tuve la suerte de… mi padre vendió su compañía. Tampoco fue una locura de venta y no sé qué tal, pero vendió su compañía relativamente joven. A mí me pilló en adolescencia. ¿De qué era la empresa? De media. De media. Y el tío, pues empezó a tener la inquietud de mover su dinero, buscar dónde invertir, etcétera, tal. Y eso me pilla a mí como con 12, 13, 14 años, compartiendo muchísimo tiempo con él y vivir la experiencia de sentarme con gestoras, sentarme con bancos y llevarme a los sitios. ¿Cuánto años te llevaba? No, aquí es mi hijo que… De hecho, con Crescenta, estamos reuniéndonos con CEOs y management de algunas bancas privadas y me recuerdan con un uniforme de colegio en juntas de partícitos. No habría mucho, seguro. Es bastante… El niño y el perro. Y yo iba y me gustaba. Y entonces empecé a invertir en una cartera ficticia de estas de la típica plataforma con mi padre y me dijo, oye, muévelo, no sé qué, no sé qué. Eso se convirtió en dejarme algo de pasta y empezar a invertir yo en bolsa. Y acabé invirtiendo en CFDs de commodities. Y acabé ganando bastante pasta. Lo que casi, que yo era un estudiante, casi me cuesta los estudios de la ESO o de cuarta hora de la ESO, primera noche de dato. Pero ahí descubrí una vocación. Y era, esto me gusta, me gusta mucho entender el movimiento de los mercados con movimientos macroeconómicos, políticos, sociales, etc. Y empezar a ver ese tipo de conexión entre los mercados y la fluctuación de tu cartera con temas más macro. Y entonces estudié rápido y con un objetivo muy claro ADE para intentar ir a trabajar a un Nueva York, un Londres o algo así. Y así fue. Estudié ADE. Me fui a conseguir unas prácticas en BVA en Nueva York, en mercados. Y acabé haciéndolo bien y teniendo la suerte de que me hicieran una oferta de trabajo fijo con 21 años. Arrola también estudió ADE por vocación. No, no, no. Y yo también, yo tampoco. Bueno, yo empecé a ir a derecho y dejé derecho. Dejé derecho porque además decía, joder, es que derecho son dos años más, me va a retrasar todo el rollo, no lo estoy disfrutando y voy a intentar trabajar ya. Y entonces hice prácticas en Credit Suisse, en Renta 4 y en BVA. Y empecé a trabajar en BVA. En Londres. En Nueva York. En Nueva York. Y al final me fui a Nueva York a trabajar y acabaron siendo 10 años viviendo en Nueva York. Y pasé por varias áreas, desde banca de inversión, a luego acabé siendo ya gestionado libre de tesorería del banco, bastante joven y no sé qué. Y luego pues salte a trading y acabé haciendo trading en Wall Street, que para mí era algo que me hacía mucha ilusión. ¿Qué tal es el mundo de Wall Street? ¿Tan intenso como se suele decir? Sí, bueno, yo creo que no es tan intenso. O sea, yo no he vivido un Wall Street de hedge fund. Es un Wall Street de banca. Y lo que era intenso era más el horario y el dinamismo de tu trabajo de día a día. O sea, yo entraba a trabajar 6 y pico, 7 de la mañana. Había entrado todos los días 4 de la mañana y así estuve muchos años. Y desde que entraba a trabajar hasta que salía, pues era un non-stop. Un non-stop hasta para comerte, traían la comida, lo que hiciera falta, ¿no? Y eso sí que fue una muy buena experiencia. Pero no fue una experiencia Wall Street a lo que ya lo es, tía hedge fund. Pero fue una experiencia súper enriquecedora. Y decidí que hubo un momento en el que trabajando, gestionando carteras y tal, pues me di cuenta de que mi impacto no era muy tangible lo que estaba haciendo. Porque me dedicaba a hacer derivados y estructuración para grandes corporaciones, para reducir el riesgo que tenían en sus libros, cosas así. Pero no había realmente el impacto de las operaciones y las transacciones que yo estaba haciendo o liderando o lo que fuera. Entonces, empecé a tener inquietud por hacer algo diferente. Y exploré, voy a hacer el CFA y doy el salto a otra cosa, tipo hedge fund, no sé qué. O me hago un MBA y salto a mundo empresa. Y decidí hacer un MBA. Pues en ese momento, como vivía en Nueva York, intenté entrar en Columbia o en Harvard. Me cogieron en los dos y acabé entrando en Columbia porque vivía en Nueva York. Y además justo me casaba y mi mujer me hacía ilusión que viviéramos en Nueva York y tal. Columbia para mí fue un game changer total en mi vida. Luego tuve la suerte de tener compañeros de clase fantásticos, gente sub con experiencias muy diversas, muy enriquecedoras. Luego tuve la suerte de dar clase con gente importante, desde Warren Buffett hasta Henry Kravitz, el fundador de KKR. Que de hecho me dio una clase que es la que cambió mi percepción o mis objetivos. Y se llamaba Entrepreneurship through Acquisition y es comprar un negocio, una pyme, buscar, hacer bootstrapping o levantar un pequeño search fund o lo típico tal para comprar un negocio y aportar tu know-how, tus capacidades y no sé qué para escalarlo. Y entre eso, y luego otra clase que estudié que también se llama Napoleon's Glance, que básicamente habla de que si no eres creativo suficiente como para que se te ocurra una idea emprendedora, para emprender un negocio, pues busca una idea de negocio que haya funcionado en el extranjero o en otro mercado y replícala y adaptala a tu cultura. Que también eso me ha llevado ahora a cofundar Crescenta. Entonces, bueno, el MBA experiencia fantástica y volví a España y volví a España de la mano de una consultora de estas conocidas, pero al final no acabé entrando y me lancé a hacer esto de buscar una compañía industrial a la que pudiera aportarle valor y tomar control o una participación importante y conseguir financiación y escalarla. Y entré en un negocio de piezas de motos en el CHE. Y la verdad es que fue una apuesta, me apetecía un poco de caña y una súper experiencia. Y lo que conseguimos fue coger un negocio en el que tenía dos fundadores, un fundador muy bueno en producto, un fundador muy bueno en distribución, e-commerce, canales de venta, etc. Y poco liderazgo financiero, estratégico, internacionalización y también de posicionamiento de marca y tal. Y entonces, pues lo que hice fue buscar financiación, meter gente externa, contratar bastante y escalar un negocio que a día de hoy en nuestro sector, pues es un negocio muy conocido que vendemos, tenemos una línea de negocio de venta de piezas y otra línea de negocio de venta de motos. Somos un fabricante de motos de lujo. ¿Cómo se llama? Se llama Tamarit. ¿Tamarit? Vendemos motos de 100.000 euros a reyes de África y cosas así, y a celebrities y a… O eméritos. Sí, cosas surrealistas que te pasan que alucinas y vendemos en sitios de subastas de coches de lujo y cosas así. La verdad es que ha sido una experiencia súper gratificante y además me metí en ese negocio porque soy muy motero y me hacía ilusión meterme en eso. Y me metí como hobby, la verdad es que no me metí con grandes expectativas, pero luego me ha ayudado mucho a aprender mucho, a desarrollarme como profesional, a hacer network y luego en el sector este de automoción y no sé qué, convertirme en alguien que valoraban lo que habíamos conseguido hacer. Después de… y en paralelo a montar eso, pues conocí varios family offices a los que iba a hablarles de este negocio para levantar pasta y acabé montando para un par de family offices su división de inversión en alternativos. O sea, que tócate las narices, de repente empecé a saltar y eran family offices que querían invertir en alternativos, que querían hacer inversión directa. Tenía… pues yo tenía capacidades de análisis financiero y luego también tenía network en Estados Unidos para acceder a buenas compañías. ¿Explica qué es alternativos para la gente… Bueno, alternativos, capital privado, que es una… de hecho alternativos es como un concepto que cada vez lo utilizamos menos. Si en Crescenta, por ejemplo, no utilizamos nada. Lo estoy utilizando ahora, pero con otro sombrero opuesto, ¿no? Alternativos es… la palabra lo que dice es una alternativa de inversión a lo que es tradicional. Y el tradicional, pues es la renta variable, la renta fija, el monetario, etcétera, tal, ¿no? Entonces, se utiliza como alternativo a todo lo demás. Nuestra… mi especialización y también Crescenta nace más en torno a capital privado, que es una metodología de inversión que… es una metodología dentro del mundo de los alternativos. Alternativos engloba hedge funds, hay quien dice que engloba incluso criptos y cosas así, ¿no? Y entonces les monté esta división, empezamos a invertir en varias compañías, invertimos en startups, scale labs conocidas como Data Miner, SpaceX, Ones Kitchen, Audio, cosas así. Luego en un par españolas y en una de las españolas era una inversión early, muy temprana. Es un SaaS de marketing y ahí me metí en el consejo, me metí muy activo a liderar la estrategia, la captación de fundraising, temas financieros y no sé qué. Se llama InLab, es una compañía que hará muy bien, crecemos a 100% de los últimos 5 años, y luego última etapa, antes de lanzarme a montar Crescenta, pues me llaman Dantay, que es un Venture Builder de Barcelona, que igual ha pasado alguien por aquí de la casa, y me llaman porque tenemos conexión a través de, no sé si a algún evento, no sé qué, no sé lo típico, y me dicen, oye, que queremos un perfil como el tuyo, nos interesa para diferentes áreas, ayudarnos en fundraising a algunas de las startups que tenemos, y luego también potenciar un programa que tienen de inversión, que se llama Media for Equity, en el que levantan capital de compañías de medios para financiar startups a través de campañas de publicidad y no sé qué. Y también me meto en eso, que además me daba la flexibilidad de poder continuar desarrollando el resto de negocios que había emprendido en los 2-3 años previos. Y esa etapa me dio la inmensa, tuve la inmensa suerte de, para mí fue muy difícil volver a España y entrar en un ecosistema, y de conocer a gente interesante, entre ellos vosotros, Eduardo, etcétera, tal, y empezar a, pues eso, a darme conocer, porque toda mi carrera la había hecho en Estados Unidos. Y en uno de los muchos eventos conozco a Eduardo y empezamos a entablar una buena relación y a hablar de su experiencia como GP en Serpa, de su experiencia como emprendedor en Urbanitae, mi experiencia como GP en Antae y lo que antes se llamaba Kentia, y también hablamos de que compartimos una vocación común, que es la de democratizar y digitalizar el acceso a buen producto de inversión dentro del capital privado. Y tras muchas conversaciones y conociéndonos el uno al otro, y entendiendo el ecosistema internacional, el ecosistema nacional, otros players, el entorno competitivo y todas las diferentes palancas importantes para entender si había cabida, para un modelo como el de Crescenta, regulatorias, tecnológicas, etcétera, pues decidimos lanzarnos a montar Crescenta hace un año. ¿Y qué es Crescenta? Y Crescenta es una gestora digital y hemos nacido para digitalizar y democratizar la inversión en fondos de capital privado. Y capital privado para nosotros es cuando inviertes en compañías no cotizadas. Y básicamente hay diferentes estrategias, una es private equity, que invierte en compañías más grandes y más consolidadas, otras es venture capital, que invierte en startups, infraestructura, deuda, Entonces, lo que nosotros queremos hacer es llevar el acceso a invertir en las mejores firmas nacionales e internacionales que están especializadas en inversión en este espacio al inversor retail, a inversores minoristas o inversores afluen. O sea, que una persona que pase por la calle pueda invertir en ese tipo de vehículos que supongo que no puede habitualmente, ¿cuál es el problema? ¿Por qué yo no puedo invertir? ¿Es un tema de tamaño? ¿Es un tema de que no me dejan invertir? ¿Es un tema de regulación? ¿Es un tema de...? Sí, es una combinación de factores. Primero, había una regulación en torno a los tickets mínimos que se permitían invertir en capital privado. Capital privado, lo llamamos así, antes se llamaba capital riesgo. Capital riesgo... Mala palabra para los que estamos en este mundo, porque la gente lo identifica siempre como riesgo. Lo bueno del capital riesgo es que ya no se utiliza el concepto, se llama capital privado, no promovido únicamente por gente del sector, sino yo creo que a lo largo de los últimos años el perfil, la versión al riesgo del inversor minorista se ha reducido dramáticamente, ¿no? Entonces, con la entrada de otros tipos de alternativas de inversión, como los criptos y no sé qué, lo que se ha visto es mucho apetito por invertir en cosas más volátiles, incluso con un desconocimiento con el objetivo de obtener grandes rentabilidades, independientemente de que puedas obtener grandes pérdidas. Entonces, al final, tradicionalmente, el activo más arriesgado que había era el capital privado, pero ahora como hay activos mucho más arriesgados, pues hemos conseguido eliminar esa nomenclatura, ¿no? Y al final se ha demostrado... Las gracias a los criptos. Tenemos que dar las gracias a los criptos. Sí, sí, se ha demostrado que... Y además, es una metodología de inversión que lleva implementada en torno a 30 años en Estados Unidos, pero en Europa continental a lo mejor 15, 20, 15, 10 años, depende de qué país. Entonces, no está súper extendida. Entonces, también, a lo largo de los años, los buenos retornos de los buenos fondos y ese track record demostrado ha conseguido eliminar esa mala percepción de llamarlo capital riesgo y convertirse en llamarlo capital privado. Entonces, bueno... Y además tiene una cosa graciosa, ¿no? Si tú depende de cuándo inviertas, te puedes pegar una castaña bestial en productos líquidos. Si tú hubieses invertido en el Nasdaq hace dos años en compañías muy conocidas, a lo mejor te podrías estar metiendo en unas rentabilidades malisísimas y eso, aunque suene con la palabra capital riesgo, eso no pasa tanto en el capital privado, ¿no? O sea, que a veces pagamos un nombre cuando otros tipos de activos más... Que sí que tienen la ventaja de la liquidez, tienen un posible mayor riesgo también. Totalmente, totalmente. Y bueno, como te he dicho, yo creo que cada vez hay más conocimiento de esto, más datos, más análisis, más... y eso se ha trasladado a que el capital privado se percibe ahora como algo imprescindible en la cartera de cualquier inversor. De inversores sofisticados. No sofisticado. De hecho, hasta ahora era... o sea, volviendo un poco a donde estábamos antes, ¿no? Antes el ticket mínimo de inversión era 100.000 euros, antes solamente podía invertir un inversor profesional, que se describe un inversor profesional como alguien que tiene un patrimonio alto, que tiene experiencia específica habiendo trabajado en el sector o lo que sea. A lo largo de los últimos años se ha ido reduciendo, se ha ido reduciendo este criterio, ¿no?, para poder invertir y hace un año, el 11 de noviembre de 2022, entró en vigor una ley que fue un game changer y al final es un cambio de paradigma que esta ley se llama Ley Crea y Crece y esta ley, lo que aprobada en España, pero promovida realmente por la Comisión Europea, porque es una ley que se ha aprobado en España, pero en muchos otros países han aprobado leyes similares, lo que permite es invertir a un inversor minorista desde 10.000 euros. El único requisito indispensable es que demuestre que es un inversor que tiene conocimiento, que es un inversor que ha invertido en otro tipo de activos y luego que esté asesorado financieramente, o sea, que lo que invierte este inversor pues tenga conocimiento de lo que está ahí y donde va a invertir esté adaptado un poco a su perfil, ¿no? Y lo muy bueno de esto es que antes os hablaba de Napoleon's Glance, de lo de replicar un modelo y tal, o sea, Crescenta es un modelo que ha tenido mucho éxito en otros países, ha tenido mucho éxito en Alemania, ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, en UK y demás. Y ahora pues ha tocado el momento de que un player en España nazca y tenemos la grandísima oportunidad de convertirnos no solo en un first mover sino en un líder de mercado, ¿no? En líder hablo como gestora digital. Y lo bueno es que nuestro modelo es un modelo que no hemos querido promover un cambio de ley sino somos followers de cambios de leyes promovidos por gobiernos y por la Comisión Europea y al final lo que pasa con el capital privado es que cuando tú inviertes en capital privado o en un fondo de capital privado tú inviertes en CAFAN y cuando tú inviertes en CAFAN inviertes indirectamente estás contribuyendo muchísimo a la economía real. Estás invirtiendo en CAFAN 2 que invierte en Crescenta que emplea 20 tíos. Y entonces estás gracias a esa inversión contribuyendo a la innovación en el sector, contribuyendo a la contratación de capital humano, contribuyendo a que Crescenta sea una palanca de ahorro de inversión para decenas de miles de personas. Entonces, al final es normal que esto se promueva porque cuando tú inviertes en un criptoactivo o en otro tipo de alternativas, eso se traslada directamente en una fuga de capital a un paraíso fiscal. Y hay una fuga de capital que es dinero que no se queda en tu país que no está contribuyendo al desarrollo de ese país. Entonces, lo bueno de Crescenta es que el modelo que hemos montado es un modelo que contribuye muchísimo a todo el mundo y además tenemos la inmensa suerte de haber encontrado una gran oportunidad en un momento muy bueno. O sea, estamos en un buen momentum, como se dice. Oye, hay una cosa que es muy obvia, que nos quejamos mucho de España y de Europa en muchos casos, pero en esto sí que estamos a la guardia, ¿no? Es decir, que sí que... Sería obvio decir, no, esto en España no podía haber pasado, ¿no? Y yo creo que el regulador está dando un ejemplo de que quiere hacer cosas nuevas y que además le preocupa la cultura financiera y que quiere dar acceso al pequeño a cosas que no tenía, ¿no? No parece que nos pegue, ¿no? Desde fuera parece que lo fácil era que en España esto seguro que no pasaría. Sí, sí, de hecho había muchos retractores o había mucha gente con la que hablábamos antes de que la ley entrara en vigor que pensaban que era utópico o que fuera a entrar en vigor, mucha gente de banca tradicional. Es verdad que en España es fantástico que haya entrado y es muestra del apetito que hay y lo que se está promoviendo desde el gobierno o desde diferentes organismos para que haya desarrollo en este espacio, ¿no? Y no solamente España... España es un poco más late adopter que una Alemania, una Inglaterra y una U.S. Entonces, lo bueno es que nuestros tickets mínimos de inversión encima son muy por debajo de lo que ellos tienen. O sea, en Alemania son 50.000, en UK son 75.000. Llegamos más tarde, pero... Llegamos más tarde, pero llegamos más fuertes. Permitimos que llegue más gente, ¿no? Más fuertes. Eso hay que darle mérito al regulador español. Sí, sí, total. Y entonces para un Crescenta pues ha surgido una gran oportunidad y también tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Que es la de poder llegar a estos minoristas, ofrecerles este producto de inversión y para eso pues hay varias cosas que tenemos que tener hipercontroladas y hiperbien hechas, ¿no? Una es la única forma de llegar a decenas de miles de inversores es con tecnología, porque la única forma de evitar el fallo humano y de tener control de operaciones es con tecnología. Entonces por eso somos una participación de CAFAN, somos una fintech en forma de gestora digital, ¿no? La otra es desde un punto de vista regulatorio que haya muchísimo cumplimiento. Cumplimiento no solamente de normativo en cuanto a distribución, también el cumplimiento de educar bien, que la gente tenga conocimiento y demás. Y luego la tercera es que el producto de inversión sea muy bueno. Que en muchas conversaciones al final nosotros vemos que hay una tendencia hacia la democratización de la inversión en general. O sea, hace 10 años pues a través de un RoboAdvisor podías invertir en equities muy fácil, luego podías empezar a invertir en indexados, luego podías empezar a invertir en capital privado a través de PFPs, ¿no? De plataformas de crowdfunding y ahora puedes invertir a través de fondos, ¿no? Es fantástico. Pero mucha gente a veces percibe que lo que le acaba llegando al minorista es peor. Es peor producto de inversión. Entonces para Crescenta es absolutamente importantísimo que el producto de inversión que ofrezcamos sea igual o mejor que el que hasta ahora han tenido acceso los inversores profesionales. Es más, nacíamos con el objetivo de llegar al inversor retail, ¿no? El minorista. Sin embargo, como estamos hablando del producto que vamos a tener, los propios inversores profesionales se están acercando y diciendo a mí, esto me interesa. El producto es el mismo que estaba haciendo antes, pero es que me suena todo como muy fácil y muy convenient, ¿no? Puedo hacerlo de una manera digital, me dices que en mi app voy a poder invertir, me dices que ese es el mismo producto y a mí me facilita la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos encontrado una grandísima oportunidad de mercado. Y que después hay una problemática que también resolvéis, Ramiro, que no has hecho mucho énfasis en ella. Una es aprovecharos del marco regulatorio, pero después que tradicionalmente alternativos hay un problema de acceso. O sea que no es fácil llegar a ningún fondo y mucho menos a los fondos mejores. Sí, el acceso yo creo que va más vinculado a temas de capacidad operativa que a temas de restricciones, por lo que sea. ¿Qué quieres decir? Normalmente un fondo bueno quiere centrar su capital humano y su tiempo en hacer, en generar negocio, en invertir, en no sé qué, no sé cuántos, tal, tal, tal. Y lo bueno está muy demandado. Entonces, cuando un fondo levanta capital y es un fondo muy demandado, lo que prefiero es tener cuantos menos inversores mejor. Porque los inversores al final es gente a la que tengo que dar reporting, tengo que dar seguimiento, tengo que informarles, etc., tal. Lo sabemos bien. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la tendencia natural, ¿cuál es? Que los fondos buenos restringen el acceso a todo el mundo porque prefieren concentrarse en grandes inversores. Y esos grandes inversores, como lo bueno les interesa, están dispuestos a invertir mucha cantidad. Entonces, si tú inviertes 500 con 10 tíos que te meten 50, pues al final restringes el acceso al resto de gente que en vez de meterte 50 millones, pues te quiere meter 50.000 euros. Y dices, es que el tiempo que tengo que dedicar al de 50.000 es el mismo que el que tengo que dedicar al de 50, ¿no? Entonces, por eso la digitalización de esto es súper importante. Porque al final, si nosotros montamos una plataforma en la que decimos, oye, te vamos a facilitar toda la operativa. Porque yo lo que hago es, te cojo esos 50 y yo con mi operación interna, que es pura tecnología, lo que hago es distribuir esos 50 millones en tickets de miles de euros para que todo el mundo pueda entrar. De algún modo, ¿vale? Dicho de una manera muy simplificada. Y eso es un poco el problema del acceso. Y luego el problema del acceso también es un tema de conocimiento. Y es un mercado global, muy grande. Las grandes firmas, pues es difícil tenerlas controladas. Es difícil tener acceso a esta gente porque son, pues, gente, cada fan está en Madrid y a lo mejor es más fácil tocaros la puerta, ¿no? Pero en Nueva York, en San Francisco, en Munich y en no sé qué, ¿no? Entonces, acceder a esa gente es muy difícil para una persona de a pie, obviamente. Entonces, un Crescenta lo que hacemos es facilitártelo de algún modo. Y la idea es que si yo, Jaime, invierto 10.000 euros, que yo os coja en la plataforma, o sea, que puedas coger en la plataforma un fondo en el que invertir o vosotros tomáis las decisiones de inversión por mí. Sí, es una combinación. Originalmente montábamos Crescenta con el objetivo de hacer Master Feeder, ¿no? Que lo que Master Feeder es te monta una carcasa para que tú puedas invertir en una firma internacional. Y nos basábamos también en modelos que habían tenido éxito en el extranjero. Lo que vimos es que el mercado español, a pesar de que la oportunidad de mercado es más grande, es un mercado menos maduro. Y al final lo que empezamos a ver es que si yo te traigo los mejores cinco nombres en una estrategia de inversión, si para mí es difícil elegir cuál, para un inversor minorista es muy difícil. Entonces, decidimos montar y al final esa incertidumbre o ese problema de decisión puede acabar repercutiendo en oye, no voy a tomar una decisión de inversión porque es que para mí esto es muy complicado, ¿no? Entonces decidimos lanzar con un producto que fueran cestas de fondos. Y es, vamos a ver todo lo que hay a nivel global. Lo mejor. Empezamos por Top Quartel, Top 25% y luego nos hemos entrado en Top 10%. Y de todo el Top 10% vamos a hacer una selección de los mejores nombres que consideramos que todo el mundo tiene que invertir. Y vamos a montar cestas. Es un fondo de fondos, pero es una cesta porque está muy concentrado para que tú puedas invertir. ¿Cuál es tu decisión de inversión? Yo te voy a proponer diferentes cestas con diferentes estrategias o criterios. Te puedo poner una cesta que es Private Equity Buyouts, otra que es Infraestructura, otra que es Deuda Privada. Y tú dices, oye, pues yo por mi perfil de riesgo prefiero invertir en Deuda que es un poco más seguro y me puede dar una distribución más recurrente. O yo prefiero invertir en Growth porque es que a mí lo que me interesa es el mundo de la tecnología y quiero tener exposición a los próximos Uber y Airbnb del mundo, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando es una oferta de producto en la que ofrezcamos por ahora cestas recurrentemente. Cada trimestre más o menos lanzar nuevas oportunidades. Y que tú, si eres muy activo y quieres construir una cartera diversificada, puedas invertir en todas ellas y acabar construyendo una cartera totalmente óptima con el mejor producto subyacente que hay en el mercado que replique al de las grandes fortunas. Es un poco indexar el top cuartil o el top decil. Algo así. Bueno, el tema del indexar el top cuartil, o sea, en el sector lo que hay en España ahora es más indexación de capital privado que selección de producto. Y es fondos de fondos muy grandes en el que si metes todo lo bueno, pues bueno, pues tienes una exposición a todo lo bueno. Bueno, lo único, la parte que vemos nosotros que es mejorable o por lo menos que es diferente en nuestro modelo es preferimos hacer una selección mayor, hacer un mayor análisis, una mayor selección. Preferimos armar fondos más pequeños para que tengas diversificación de estrategia, diversificación de añadas, de cosas así. Y luego, sobre todo, intentar que como son estructuras más pequeñas, bueno, intentar no, como son estructuras más pequeñas, también que las condiciones en las que tú inviertes, las comisiones que pagas, etcétera, sean infinitamente más competitivas. Nuestro objetivo aquí es total transparencia de operaciones, que tú puedas ver el diferente producto que va habiendo, que puedas construir cartera con nosotros y como todo es digital y no sé qué, que además lo puedas hacer de una manera muy barata, mucho más barato, como minorista nuevo, invirtiendo capital privado de lo que muchos profesionales han estado pagando a lo largo de los años. Oye, además de registrarse en crescenta.com, este es el KitKat, porque dentro de poco saldrá el primer producto, creo que es bastante relevante contarle al inversor que él no invierte 10.000, que él invierte 10.000, él compromete 10.000 pero lo invierte en varios años, ¿no? Eso es una cosa que nosotros que estamos en el mundillo pues lo vemos muy normal, pero la gente tiene que entender que lo que está haciendo también es diversificar en el tiempo y comprometer, pero no invertir directamente. Totalmente, totalmente. Dentro de Crescenta hemos montado un portal de educación financiera, se llama Aprende y Crece, va a ser un bombazo, porque para nosotros el pilar, el core del modelo de negocio es la gestión de fondos y la distribución de fondos, pero luego hay un negocio complementario que es el de educación financiera, se llama Aprende y Crece, tenemos un programa de masterclass, de entrevistas, de guías, white papers, etc. para que cualquier persona, ya sea profesional o minorista, pueda adentrarse en capital privado y tener total conocimiento de qué consiste y las diferentes características. De hecho, iba a decir, Ramiro, que es poco común en las startups que una de las primeras contrataciones sea un head of content o algo del estilo. Bueno, bueno, sí, sí, fue la segunda contratación. Por eso, y que yo me acuerdo al principio hablar, poco después de la inversión, que era una de las contrataciones principales que queríais hacer para darle mucho empuje a toda esta parte de contenidos que no suele ocurrir así. Y ha sido un acierto, la verdad es que en ese momento fue una decisión y ha sido un acierto porque es verdad que para llegar a donde estamos ahora con el contenido que tenemos, que es de altísima calidad, teníamos que empezar meses atrás a producirlo, trabajarlo, pensarlo, hacer un programa educativo y tal. Es que es un perfil que no es fácil de encontrar. Es difícil, es difícil porque… Y ella es una fenómena. Es una fenómena, sí, sí, va a estar muy contenta de que la estemos hablando de ella ahora. Bueno. Eso sí, sí. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es una auténtica fenómena y está funcionando todo muy bien. Estamos muy contentos. Y sí, fue un acierto empezar a trabajar en eso. Y el feedback ha sido muy bueno. O sea, es más, nos hemos conseguido hasta una certificación EFPA. Que certificación EFPA para un contenido que hemos hecho en-house es fantástico. Y EFPA es, pues eso, que nos avalan para que asesores financieros que consumen nuestro contenido les cuente como horas de formación para dar recomendaciones de inversión a sus usuarios. Entonces, eso es la bomba. O sea, avala que el contenido que hemos hecho es muy bueno y es totalmente veraz, ¿no? Y esto lo contabas en el contexto de los capital calls. En el contexto de los capital calls, una de las piezas en las que hacemos mucho énfasis, ¿no?, en el contenido de educación es las dinámicas de funcionamiento de un fondo de capital privado. Tradicionalmente, pues ha sido un sistema de llamadas de capital y distribuciones. Que esto significa que si tú comprometes 10.000 euros, tú no desembolsas 10.000 euros de golpe. Es el fondo te va llamando capital de hasta llegar a esos 10.000 para ir haciendo inversiones. Y cuando va haciendo desinversiones, normalmente durante 4 o 5 años te va haciendo llamadas de capital. Digamos que te pide 2.000 euros al año, ¿no? Durante 5 años. Esos 2.000 euros te los pide porque he identificado no sé qué compañía que quiero invertir. Entonces, te coge la pasta y la invierte. Y cuando empieza a hacer las primeras desinversiones, vende las compañías y de las plusvalías del rendimiento que obtienen del dinero que te han pedido, te lo devuelven. Entonces, durante 5 años tú haces desembolso graduales. Y durante los siguientes 5 años recibes distribuciones graduales. Entonces, es un apalancador brutal porque es una gestión de flujos de caja súper optimizada. Lo que hace eso es que tú puedas planificar mejor tus desembolsos, tengas más visibilidad sobre las operaciones del fondo y te mejora el retorno. Porque la gestión de la caja, obviamente, es mucho más eficiente. Dicho esto, como los minoristas cada vez tienen más apetito por invertir y cada vez el mercado es más grande, todas las casas grandes, los grandes asset managers, están trabajando en productos con un capital call, productos semilíquidos, líquidos, evergreen, no sé qué. O sea, hay un momento ahora de brainstorming en el sector, de ver cómo montar o armar producto que satisfaga todas las necesidades. Yo te voy a preguntar justo eso, ¿no? ¿Cómo el sector becrescenta, no? Porque habrá oportunidad, pero también hay competencia, ¿no? Sois las dos cosas, ¿no? Y también sois facilitadores de su negocio, ¿no? Yo creo que hay una parte también que puedes contar de lo que estáis haciendo con el sector porque no sois el enemigo, ¿no? Vais a traer a un tipo de inversor distinto, pero también les vais a ayudar a ellos con un dolor grande que tienen a la hora de gestionar sus clientes, ¿no? Sí, en el sector hay dos grandes agentes, uno de esos son los GPs, ¿no? Que son los gestores de los fondos y el otro son los LPs, que son los inversores. Y luego en el medio hay bancas y distribuidores. Entonces, nosotros montamos un modelo que ha generado curiosidad a todos y es, a ver, ¿qué estás montando? Y eres, ¿amigo o enemigo, no? Entonces, nos hemos ido sentando con cada uno de ellos. Para los GPs somos amigo total, o sea, para un GP somos una nueva fuente de captación, les damos visibilidad a la marca, les vamos a ayudar a que haya más conocimiento del impacto que hacen en economía, del impacto que hacen a la hora de invertir en compañías, del éxito que tienen con la compra-venta de las operaciones que hacen y demás. Entonces, los GPs y los internacionales, principalmente a los nacionales, les hemos tenido que hablar del modelo porque era desconocido y somos los primeros en España. Los internacionales ya lo conocían por otras plataformas y nos han recibido los brazos abiertos. La verdad es que ha sido fantástico y tenemos acceso a todos y a lo mejor, lo cual ha sido muy positivo. Las bancas, muchas de ellas quieren llegar al minorista y Crestenta para ellos es un partner estratégico como proveedor tecnológico para distribuir producto, básicamente. Si tú me puedes armar producto y me das recursos para poder llegar a mi banca affluent, mi banca retail de pie de calle, para ellos somos un partner estratégico brutal y, bueno, pues hablamos con ellos, con todos, bastante y estamos valorando si tiene o no sentido seguir adelante con alguna de las conversaciones. Y en cuanto a los LPs, yo creo que es súper positivo porque al final te estamos digitalizando tu inversión. Entonces, están a los que les damos acceso, que para ellos es, pues les abrimos un mundo de oportunidades y para los LPs que llevan invirtiendo en esto mucho tiempo, lo que les ayudamos es a darles agilidad, a que sea un proceso intuitivo, a darles más conocimiento, más transparencia de operaciones, más visibilidad sobre qué está pasando. O sea, yo creo que Crestenta es un disruptor y como disruptor todo el mundo estaba viendo en plan qué están haciendo y de qué va esto, pero el feedback que hemos recibido cuando nos hemos ido sentando con cada uno de los agentes relevantes en el sector ha sido muy positivo. Y hablabas antes del 5 más 5, del periodo de inversión de 5 años y periodo de desinversión de 5 años. Para la gente que conoce menos el asset class, una de las partes buenas es ese acceso a alternativos. La parte, no menos buena, pero la parte que a veces sorprende es la paciencia que tienes que tener para esperar retornos. ¿Os planteáis hacer ahí ventanas de liquidez secundarios y demás o no es factible? Sí, sí, es totalmente factible. Se puede hacer secundarios, hay productos ya semilíquidos con ventanas de liquidez trimestrales y semestrales. Y yo creo que es solamente the tip of the iceberg, ¿no? O sea, yo creo que esto está empezando y todo el mundo está con ganas de innovar y ver cómo adaptarnos a este nuevo entorno, ¿no? En el que el minorista puede invertir, hay apetito y hay mucha predisposición, ¿no? La liquidez del capital privado yo lo veo como algo positivo. Y siempre lo digo y hasta ahora ha sonado convincente. Y Eduardo lo decía hace unos minutos en un podcast anterior. Bueno, Eduardo y yo solemos estar bastante alineados en nuestras… Eso es bueno. Sí, sí, sí. Y yo lo veo muy positivo y es que al final el minorista sin conocimiento, cuando empiezas a trastear, y muestra ello es la gente que tiene carteras activas de tradicionales, empiezas a trastear y es muy difícil superar el benchmark, superar el índice. Te pones nervioso, sales, entras, no sé qué, no sé qué. Y cuando hay un exceso de información, un exceso de volatilidad, un exceso alternativa, las decisiones de inversión que sueles tomar son las erróneas. La liquidez del capital privado te permite poder invertir, tener las garantías de que inviertes a largo plazo y delegas tu inversión en profesionales, que si estás invertido en eso es porque has hecho tus deberes y has considerado que son los mejores, ¿no? Entonces, requiere disciplina, pero es indudablemente la mejor forma de invertir para garantizar que obtienes el mayor retorno posible. Y te quería preguntar, Ramiro, ¿en qué momento está Crescenta? Porque, claro, estamos hablando de cosas que algunas son futuribles, otras son presentes. Sí, bueno, Crescenta estamos en un momento muy dulce. Estamos inscritos con la CNMV, tenemos toda la plataforma tecnológica montada y ahora estamos armando la primera oferta de producto, está armada, estamos ya trabajando con la CNMV para lanzar las primeras ofertas de producto de inversión, las primeras oportunidades. Vamos a lanzar dos cestas de fondos y la verdad es que estamos muy orgullosos del producto que hemos conseguido montar porque va a dar un golpe encima de la mesa, de algún modo, o sea, es un producto súper bueno. ¿Hay alguna cosa que esperabas al principio de toda esta historia que fuese más fácil o más difícil de lo que ha sido? Bueno, había cierta incertidumbre en varios frentes, uno era, es como cualquier negocio, supply y demand, por el lado de él, ¿a qué fondos internacionales voy a conseguir acceso y estos les va a gustar? O sea, que haya una plataforma digital en España, yo voy al tío de Nueva York y digo, oye, soy una gestora digital, estoy en España y quiero llevar tu marca a decenas, miles de personas o lo que sea que acabemos haciendo. Y ahí había cierta incertidumbre, eso ha sido muy positivo, todos entienden el modelo, para todos es súper interesante abrir el mercado. Y luego la otra incertidumbre es el lado de la demanda, ¿no? El lado de la demanda es hasta qué punto vamos a ser capaces de hacer una captación grande, ¿no? Como la historia de éxito que ha tenido en Urbanitae. La diferencia o también lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas es que cuando hablamos de retail, hay un retail que desconoce qué es el capital privado, cuáles son las ventajas, etc. Y hay que llegar a él, hay que educarle, hay que darle muchísima información, ¿no? Para que tome una decisión de inversión. Pero luego hay un early adopter muy claro y es gente que son profesionales del sector financiero, de consultoría, de grandes corporates, no sé, que lo conocen, de startups, que lo conocen perfectamente, tienen muchísimo apetito por invertir en esto y llevan muchísimo tiempo queriendo hacerlo y no han podido hacerlo. Entonces, lo que estamos viendo en nuestra web y el feedback que nos están dando y todos los registros que llevamos, que llevamos varios centros de personas, es gente que, pues tú ves los e-mails y subes, no sé, arroba, no sé qué, no sé qué dices. De esos, de todos los bancos y todas las gestoras los tenemos a todos, ¿no? Y al final es súper positivo y es gente que está lista para invertir, sabe de lo que estamos hablando y lo ve clarísimo. Para ellos es una decisión muy obvia, ¿no? Decía yo, de broma, Eduardo, un día que le iba a ir mejor en Urbanitae con su historia pasada en Sherpa y para generarte un poco de presión nos ha dicho que cree que le va a ir mejor en Crescenta que Urbanitae. ¿Ha dicho eso? Hace un ratito. Pues me alegro de ver lo que ha dicho yo. Ah, porque Urbanitae le ha sido el suficiente éxito. Tienes más presión. Sí, sí, no, Diego y Eduardo lo han hecho fantástico en Urbanitae. Ojalá tengamos el mismo éxito más. Y sí, sí, sé que tengo presión porque el tío... Pero bueno, lo bueno es que los resultados están siendo buenos. Estamos cumpliendo con el roadmap y, como diría en Estados Unidos, ¿no? So far, so good. Y hablando de educación financiera y por ir terminando, Ramiro, ¿cómo inviertes tú tu dinero? ¿Por curiosidad? Pues hay que os tendrá. No, no, pero fíjate que yo soy el claro ejemplo del típico tío que nos está escribiendo con ganas de invertir y es... Yo cuando hice... Yo llevo tiempo invirtiendo en tradicional y no sé qué, no sé cuánto está. ¿Tradicional, bolsa y más? Bolsa y tal. ¿Cripto? No, nunca he invertido en cripto. ¿No? No, pero no lo entiendo. No. De hecho, a mí me ha pasado con las criptos de todo, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Colombia y tal. Estábamos estudiando típica clase de fundamentals, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Todo el mundo atendiendo, todo el mundo sacando notazas y todo el mundo invirtiendo a la vez en criptos y apalancándose y haciendo locuras. No, los dos extremos, ¿no? Yo lo que veo es que sí, es poco consecuente. Hay mucha gente que sí que invierte, pues dice, oye, quiero tener esta exposición, me limito a esto y creo en esto que, bueno, pues si la pego, la pego y si no, pues no pasa nada, no me muevo la aguja. Fred Wilson siempre decía que podías invertir el porcentaje, ¿cómo era el 5% de tus ahorros? ¿O el porcentaje que si lo perdieses no pasaba nada? Eso, pues bueno, pues si tú quieres hacer eso con criptos, con criptos me parece fantástico, ¿no? Yo empecé a invertir en stocks, luego me empecé a invertir en indexados, no sé qué, no sé qué. Y siempre he tenido muchas ganas de invertir en capital privado porque es una cosa que siempre me ha llamado la atención. A ver, te quití el Venture. Y yo soy el primer tío que cuando hice mi primer exit, lo primero que hice fue meterme un tiro en el pie y coger el compromiso mínimo de inversión que ofrecían en ese momento en España uno de los players grandes y entrar. Y tengo tres compromisos con tres fondos, tres cosas grandes, que la muestra de ello es yo tenía ganas de invertir, solamente tenía su oferta y si hubiera tenido un crescenta en el que pudiera haber creado una cartera más optimizada de una manera infinitamente, al final, más rentable para mí porque unas comisiones o unas comisiones infinitamente mejores lo habría hecho. Entonces, bueno, yo siempre voy con mi discurso de que yo soy el primero que he sido muy activo en este espacio. Dogfooding, ¿no? Oye, las preguntas habituales que le hacemos a los invitados, Ramiro. Recomiéndanos un libro o algún tipo de contenido y recomienda también algún invitado para invitar al podcast que no haya venido todavía. Ah, eso no lo sabe porque no ha escuchado todos o debería. No sé si los escucha. Fíjate que el equipo en crescenta... Hay muchos ya, muchos episodios. Todos han empezado a debatir cuál es mejor, cuál es peor. No sé, que a todos les gustaba muchísimo. El libro, pues me gusta mucho Principios, Principles, de Rey Dalio y me lo he leído este verano por tercera vez. Y no sé, me gusta. Me gusta... El libro está separado en tres fases, no un abrazo de su trayectoria, que me gusta mucho. Típico tío hecho a sí mismo que ha tenido fracasos y éxitos y no sé qué, pero es un tío que yo creo que tiene la cabeza muy bien amueblada y experiencias vitales de la leche, obviamente. O sea, se ha sentado con Dalai Lama y cosas así. Luego, sus principios de gestión de su equipo y sus principios de gestión de su fondo. Y me encanta... Me gusta todo. Me gusta la forma que tiene de gestionar talento, me gusta la forma que tiene de motivarles y la forma que tiene de gestionar su porfolio y en su día a día como inversor, ¿no? En su cartera. Que tiene una cultura muy curiosa, ¿no? Era Bridgewater el que grababa todas las reuniones para saber de dónde se toman las decisiones, etcétera. Sí, sí, sí. Y el tío escribe a cartas, luego los principios se los enviaba a los empleados y los iba actualizando, se los iba enviando. Dio bastante, bastante peculiar. Y me gusta mucho su rollo, la verdad. ¿Y una persona para invitar? Una persona para invitar... Yo creo que Eduardo Navarro. Estáis en el momento cíclico. Uno recomienda al otro y el otro al otro. Pues mira, tenemos varios business angels, entre ellos... Yago Arbeloa o Ander Michelena. Súper activos en el espacio. Y gente que... Creo que Ander vino hace tiempo, pero sería buena que volviera. Por aclamación, vamos a... A reinvitarlo. Sí, sí. Y cuando vengan, que hablen de por qué han invertido en Crescenta. Muy bien. Les invitaremos. Pues oye, Ramiro. Gracias por venir, tío. No, ha sido un placer. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.